¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Aquí está Tassel, un día más con la historia de nuestro héroe Lord Gorlack. Como lo vemos aquí, está como siempre. Lo único que tiene es que le hemos puesto de otras armas una H y una Maza. Llevamos H y Maza y Mazo de dos manos. Estamos en la misión de nivel 6, Usuarios de la Magia, recluta al nuevo miembro para tu escuadra. Habla con Saur, Juicio Final, que fue el que elegimos en la anterior misión, no sé si os acordáis. Y nada, vamos a ir a ver qué nos cuenta, vamos a recogerlo todo, que esto siempre viene bien. Si hay mucho bicho por aquí, pues no, vamos a tener que matarlo. Si no, dudo mucho que nos dejen pasar. Como veis, puedo cambiar de arma en medio del combate. Ahora llevo el mazo de dos manos y antes llevaba las dos en la hacha y la maza. Y la verdad que está muy bien. Fijaros en este botón de aquí. A ver si me voy a morir todavía, bueno, he subido de nivel. Estamos ya a nivel 9, para 10 ya, no queda nada para empezar a utilizar los rasgos de mi clase. Nos darían un rasgo por cada nivel. A partir de nivel 10. Y como decía, fijaros en este de aquí, en este botón de aquí, cambiar de juego de armas en medio de la batalla, ¿de acuerdo? Quiero enseñaros esto. Me estoy pegando con ellos en maza de dos manos, ¿no? Le doy y cambia a las otras. Pero si os fijáis, tiene un pequeño cooldown. Es un cooldown muy, muy bajo, así que no os tendría que preocupar lo más mínimo. La verdad que, digamos que en un boss de los élites, te da tiempo hacerlo dos, tres veces incluso, pasarte de uno a otro. O sea, fijaros mucho en ese cambio porque hay veces que haces el combo entero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tienes tiempo, ¿sabes? Tienes un tiempo para volver a utilizar esas habilidades. Entonces lo suyo sería, una vez las uses todas, como veis le meto debilitaciones. Esto de aquí no hay que hacer, envía una onda hacia tu enemigo que los derriba en fila. Usaría ese, ahora sería cuando me cambiaría de habilidades, ya que le tengo todo el resto, las tengo en cooldown. Y ahora sería cuando me pegaría con ellos, con el mazo. Como veis vuelvo a tener este, de estas aquí están todas en cooldown. Me vuelvo a cambiar, vuelvo a tener todas estas. Entonces seguimos matándolos con las hachas. Bueno, con la hacha y la maza. Mi intención es ponerme doble hacha, porque tengo entendido que hace unas habilidades muy, muy, muy bonitas. En cuanto a daño y demás, así que esa es mi intención. Ponérmelo a doble hacha. Y nada más. Allá vamos, mira. Pongo el buffo, salto encima. Bueno, bueno, bueno. No los guansoteo ya. Hasta hace poco los mataba de un toque con esta skill. Está muy, muy over. La verdad. La skill de F1. Con filo de dos manos. O sea, con arma de dos manos. Van doble. Una espada de dos manos. Pega unas hostias la F1. Que yo he hecho PvP con mi... Es por aquí dentro, ¿no? Yo creo que sí. Con mi necromancer. O sea, ya lo sabéis que he hecho PvP. Y los warriors saltan encima tuyo. Te pegan con el F1. Y dices, venga, va. Dejo de jugar. Porque me has matado ya, ¿sabes? Me has echado dos habilidades y me has matado. Y mira, tenemos espada. ¿Puede ser de dos manos? No, es de una mano. Si fuera de dos manos me la pondría ahora mismo. Y os enseñaría cómo es con dos manos. Pero no va a ser hoy. No sé si será por dentro o no. Yo creo que sí que será por dentro. Y si no, bueno, pues entramos y salimos. No pasa nada. Ay, ay, a que se me bobea. Yo creo que sí va a ser por dentro. Para algo me ponen tanto enemigo, ¿no? Para entrar por aquí, yo creo. Como veis, estos de aquí los matamos de una manera bastante sobrada. Sin ningún tipo de problema. Es que casi me muero, pero nos hacemos así y nos curamos. Así que no me da más. Es que nos está pegando la larva también. Bueno, anda. Tenemos un mogollón de sacos de estos ya. ¿Será por aquí? No será por aquí. Nada, matamos a este. A ver si encontramos ya al otro. Espero que haya sido por dentro de la cueva, si no. Estoy haciendo todo esto para nada. Pero bueno. Lo cortaré. Si no es por aquí, lo cortaré. Espero. Porque si no, eso va a ser súper largo. No encuentro la salida. Esto pasa mucho en este juego. Bueno, he vuelto a salir. Vale, por ahí no era. Bordaré ahora la montaña esta. Porque no era por ahí. No ha sido mucho tiempo, así que lo dejaré. Ahí va. Pega demasiado el guerrero, tío. Y él resiste. Ahora a niveles bajos me estoy muriendo bastante, la verdad. En misiones y demás. Sobre todo puntos de habilidad y demás historias. Me estoy muriendo bastante, pero... Es como todos los personajes a nivel básico. Digamos que se parecen todos mucho. Pero... Míralo aquí. Una vez vaya subiendo a nivel, se nota la diferencia entre un personaje y otro. Os dejo con la historia, chicos. Me gusta. Sour Doomsday? Ritlock Burnstone sent me. Mi warband needs you. Needs me? Ha. Tell that to my old warband. I was raised with them. Fought beside them. Yet they still didn't trust me. All I did was meet with a flame shaman. And they called me a traitor. Thing is, I was there to assassinate him and steal his magic. I'd never turn my back on the Blood Legion. That's why I'm here. I need someone with your talents to help rebuild my warband. Join us. The Flame Legion already made me an offer. Join or die. As a gladium, I didn't have much of a choice. Get me out of this shotgun wedding, and I'm all yours. Well, guys. Tenemos que ayudar aquí al amigo a enfrentarse con la Legión de la Llama. No es por nada, pero a la Legión de la Llama esta le hemos dado ya un cante bastante considerable. O sea, llevo tiempo ya pegándome con ellos. No es cierto. ¿Y dónde está el otro? ¿Me estoy pegando yo solo? Estoy yo solo aquí contra todos estos. ¿Qué pasa? Algo falla aquí. Ahora. Han venido muy tarde. Matamos a este y nos volvemos a levantar. Cuando estáis tirados en el suelo, si matáis a uno de los objetivos que tuvierais, se os vuelve a levantar inmediatamente. Así que no os preocupéis si os caéis. Por ejemplo, solo he jugado así bien con el Necro, con el Elementalista y con este. El resto de jugadores no sé cómo será. Pero con el Necro, por ejemplo, si te caen al suelo, tienes la habilidad de la Q. En este de aquí tira piedras. Pues el Necro suciona vida. Entonces te mantiene más tiempo en el suelo. Este de aquí tiene una habilidad que a lo largo de cierto tiempo lo que puedes hacer es levantarte sin que nadie te ayude. Para aclamar tu venganza, por así decirlo. Pero lo malo es que si ha acabado cierto tiempo, te vuelves a morir directamente y ya no te puedes levantar otra vez. Entonces tienes que elegir bien el hecho de... Jolín, me estoy muriendo, macho. ¿Esta gente hay aquí? Me están cansando, me estoy cansando y los voy a matar a todos. No sé, algo antes me matan ellos a mí, pero bueno. Te toca. ¡Ja! Entró historia. Ahora, hasta ahora. No sé, nada. Están muertos en mis pies. Tiempo para hacer esa última realidad. Me voy a morir otra vez. Bueno, porque estoy over, que si no me hubiera muerto otra vez. Ay, toca boss. Ahí está el boss. Pues voy a esperar a que me recupere entero y los mato. Ven aquí campeón, que te cuento un chiste. Ahí está. Ocho debilitaciones. Vamos a cambiarnos ahora y le metemos más debilitaciones. Venga, va. Perfecto. Vamos a darnos el buffo para que todos nosotros tengamos el buffo. ¿Qué intentabas hacer, mazapán? Si te estoy machacando. Venga, al suelo. Ya no haces nada. Bueno, 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 bueno. Vaya paliza que le estamos dando al pobre. No sabe ni por dónde le vienen. ¿Por dónde te vienen, eh? ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. Y te vuelvo a tirar al suelo. Y venga, ahí estás muerto. ¡Os dejo con la historia! ¡Vamos! 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 No le gusta el whisky, al parecer. Así que no os preocupéis, chicos, que será todo nuestro este hombre. Vitalidad, potencia, precisión. Vitalidad, eh, potencia. O sea, la potencia lo que hace es darte daño. Son atributos que son para todos los personajes, por así decirlo. Es decir, la potencia le sirve tanto a daño físico como a un mágico. Y chicos, hasta aquí la historia de hoy. Hemos conseguido que nuestro amigo Sur Juicio Final se una a nosotros. Ya somos tres, si no me equivoco, en la escuadra. Tenemos a Chiquitín, a mí y a él. Y bueno, y tenemos a la mujer de antes también. Ya somos cuatro en la escuadra. No os preocupéis que seremos muchos más seguramente. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, me gusta, suscribiros y hasta la próxima.